Y la Alcaldía del Distrito Nacional asumirá a partir del próximo mes el cobro de la recogida de basura que actualmente está a cargo de una compañía privada. Así lo informó el alcalde, David Collado, quien aseguró que esto representará un ahorro significativo para el cabildo. Yaliris Calcaño nos tiene los detalles. La decisión de quitar el cobro de la basura a la compañía que se encargaba de este proceso obedece a un interés de ahorro que ha asumido el alcalde de la ciudad. Según explica David Collado, esto no implicará un aumento en la tarifa y a partir de junio la cobranza la asumirá el propio ayuntamiento. Nosotros a partir del día primero de junio estamos asumiendo el cobro de la basura, ya que esto va a representar un incremento en los ingresos de la ciudad de Santo Domingo. No porque se va a hacer ninguna variación en cuanto a la tarifa, quiero dejar eso sumamente claro, sino porque vamos a cobrar internamente dentro del ayuntamiento del Distrito Nacional y las comisiones que pagaba la ciudad de Santo Domingo a una compañía privada por esta gestión ya no la va a tener que pagar. Así que nosotros estamos promediando que la ciudad se va a ahorrar aproximadamente 150 millones de pesos al año, que servirán para seguir dando soluciones en los diferentes sectores de nuestra ciudad. El alcalde hizo este anuncio tras encabezar una misa por el Día de las Madres en la capilla del cementerio de la avenida Máximo Gómez. Allí destacó el plan de rescate de los campos santos que han estado realizando. Sin embargo, el párroco de la iglesia aprovechó para solicitar algunas otras obras. Muchos de los peligroses que hay aquí son de San Miguel, algunos de los San Miguelías, cruzar a alguna señora mayor, hay que ayudar a un equipo para cruzar. Tenemos una matrícula de 400 niños en el Colegio San Miguelías y muchos tienen que cruzar la calle. Entonces, es más bien tratando de que no pase nada en este sentido. Entonces, esa parte, subirla más arriba es una gaveta que tiene un compromiso, yo sé que son muchos. David Collado también se refirió a la situación actual con el vertedero de Duquesa. Aseguró que por la inestabilidad hay muchos planes de la alcaldía que estar estancados. Razón por la que pidió al Ejecutivo tomar una decisión definitiva sobre la administración del vertedero. Se ha visto parado este proyecto porque no hacemos nada iniciando un concurso y que en la semana después se para el vertedero de Duquesa. Un día que se paraliza el vertedero de Duquesa representa una semana de retraso en la recogida de los desechos sódidos en la ciudad de Santo Domingo. Lo que abocamos es que se busque una solución rápida a este caso y definitiva, porque como Distrito Nacional no tenemos soluciones. Por otro lado, el Edil informó que en los próximos días se firmará un acuerdo con los sindicatos del transporte para regular el horario de tránsito de vehículos pesados que necesariamente deben pasar por el malicón de la ciudad. Yarilis Calcaño, NCDN.